Información de último minuto por esta, la mejor pantalla del planeta, la de venezolana de televisión. Y nos trasladamos a la cuenta en la red social Twitter del presidente Nicolás Maduro. Vamos a verlo. Y lo tenemos allí en pantalla. Atención Venezuela, mañana, lunes 29 de junio, comienzan los 7 días de flexibilización laboral y responsable. Solo en aquellos estados y municipios que no tienen medidas de cuarentena radical. Y estricta. Los invito a mantener los máximos cuidados para proteger la salud de todos y todas. Escuchemos de inmediato al jefe de Estado. Vamos a enviarle este mensaje a todos los vecinos y vecinas, todas las familias. Lunes arranca entonces 29 de junio. Arranca el 7 más 7, el 7 días de flexibilidad económica y laboral. Pero tenemos 10 estados que tienen municipios, por ejemplo Caracas, todas las parroquias van a estar en cuarentena radical. En Miranda, todos los municipios menos el eje de Barlovento. En Aragua, varios municipios. En Carabobo y así por el estilo. Todos los municipios fronterizos del Zulia, Táchira, Apure, Bolívar. Ahora, vamos a transmitir este mensaje a todos los vecinos, a todas las vecinas. Ya saben, flexibilidad laboral responsable. Con tapabocas. Con cuidado. Con mucho cuidado. Para liberar del coronavirus a toda Venezuela. Y donde no podemos en esta oportunidad hacer la flexibilidad, una cuarentena protegida, cuidada. Ya he dado las órdenes para incrementar los CLAP, los mercados solidarios, para incrementar la presencia de los médicos. Porque vamos a salir de esta. Con la participación de todos y la conciencia de todos los vecinos, vecinas y de toda la gente buena de Venezuela. Gracias.